En junio, todo lo bueno está en un solo canal. Ciudad Magazine, disfruta de tus programas favoritos. La mejor energía y buena onda la tiene Amalia Yusito González en Empezar el Día. Las noticias del espectáculo las traen Gabriela Sobrado y Juani Martínez en M Show Noticias. Y la actualidad del glamour la presenta El Pollo Álvarez en La Jaula de la Moda. Todas las mejores novelas están en Ciudad Pagas en Un Amor Sin Fronteras en María Mercedes. Destinos entrelazados en Lo que la vida me robó. Un Amor Sin Igual en Nadie Como Tú. Secretos al Descubierto en Rastros de Mentiras. Fuego y Romance en Pasión de Gavilanes. Y más capítulos estrenos de La Rosa de Guadalupe todos los días. Junio en Ciudad Magazine. Un mes con todos los estrenos. Match Point, la provocación. Cuando Harry conoció a Sally. Las vueltas del destino. Un plan brillante. Nada es para siempre. Hombre, experta en bodas. Juego de espigas. Infiltrados en clase. Pecado original. Tomb Raider. Y más en el lugar preferido de las mejores películas. En junio, las primicias, las tendencias, la pasión y las celebrities. Todo está en el sitio número uno del espectáculo. Encontrá en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo.